El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOBA ha organizado la jornada Las Vacunas a Cualquier Edad, una sesión en la que simultáneamente se celebró en los colegios de enfermería de Alicante, Valencia y Castellón. Sabe que en salud pública, y siempre lo hemos estudiado así, hay como tres niveles. Hay un nivel que es la información, otro nivel es la educación sanitaria, la formación, que es lo que se hace aquí, y luego el comportamiento real. Por eso nosotros hemos insistido que es muy importante tener unas jornadas de estas características donde se forme al profesional y que luego sea él el que con su vida, con su ejemplo, con su actitud, pueda difundir la cultura vacunal. En la sesión de Valencia se trataron temas como la vacuna antigripal, a cargo del catedrático de microbiología José María Eiros. La gripe nosotros decimos que siempre es una enfermedad que infecta primariamente a niños y a adultos jóvenes, y a partir de ahí difunden la comunidad. Ha habido ocasiones en que las temporadas de gripe y sobre todo también los virus pandémicos han afectado a segmentos centrales de la vida, a personas adultas. Pero luego también cabe señalar que complica o ocasiona complicaciones en personas que son mayores por la edad o que tienen algunas enfermedades de base. Una gripe que tal como señaló el catedrático, su virus va cambiando desde su inicio hasta su final. Es muy importante entender que la gripe es una enfermedad que se vigila a nivel de todo el mundo por distintas redes, también en nuestro país. El Instituto de Salud Carlos III integra la información de los distintos laboratorios, tanto de referencia en gripe como que tienen actividad hospitalaria o de las redes de médicos centinelas. Y lo que he dicho es que, gracias a la composición que tiene el ARN de los virus de la gripe, en su cinética o en su dinámica de cada temporada está el tener pequeños cambios. Y al tener pequeños cambios, el virus que entra al comienzo de una temporada y que circula en una comunidad no es exactamente igual que el que sale. Al igual que también la enfermedad meningocócica y su vacunación, que impartió la pediatra e investigadora María Garcés. Es una enfermedad que es muy grave, que realmente produce un impacto muy elevado en lo que sería tanto la población general como en la población médica. Es una enfermedad con un elevado potencial de mortalidad y de dejar muchas secuelas. Y a la que realmente yo creo que no solamente los padres, sino los pediatras en general le tenemos mucho miedo. Sabe que gracias a esta vacuna ha conseguido disminuir su nivel de mortalidad. Pero antiguamente esta enfermedad que cursa inicialmente como si fuera un catarro, en 12 horas se manifiesta como una enfermedad muy grave, que realmente aparece en forma de lesiones en la piel, que denominamos petequias, y con una alteración que habitualmente suele cursar con alteración neurológica y un fallo sistémico que puede llevar, si no se recurre rápidamente el antibiótico, a la muerte en muy poco tiempo. Fue en Alicante donde se habló de la vacunación en los adultos y en Castellón se analizó la vacunación frente al dolor. Sin duda alguna, enfermería tiene un papel más que fundamental en lo que es el manejo de las vacunas, con lo cual yo creo que es fundamental también seguir haciendo jornadas de este tipo. Una jornada que reunió a decenas de profesionales y en la que se destacó la importancia del papel de la enfermera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!